Bueno chicos, antes de que empiece el video, si este videito les llegó de recomendado, yo les invito a suscribirse a mi canal y no olviden activar la campanita para que les llegue las notificaciones de todos mis videos que haga y todos los directos. Y también chicos, decirles de que si les gustó el video y les fascinó, dejen su gran like y en la caja de comentarios pueden escribirme que les pareció el video y yo con mucho gusto les daré un corazón. Así que nada chicos, dicho esto, entra video. Bueno chicos, espero que les vaya a gustar este video, ya saben, dejen su gran like, una meta de 15 likes para volver a hacer un tercer capítulo. El tercer capítulo de esto va a ser para ChristianGt15, ya saben, si quieren que les haga un banner o una foto de perfil, pues díganme, hashtag Richie hazme un banner o hashtag Richie hazme un logo. Así que nada chicos, espero que les vaya a gustar, un primo corte y entra intro. Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!